Comenzamos un año. Con todas las luces, por lo visto. Mirá, esta es una corbata que me acaban de regalar, y que en realidad no me acaban, ya me la regalaron hace unos años. Pero siempre la tomo como la única corbata, pero me la regaló un sabio amigo. Es la luz, la luz que comienza todos los años. ¿Se prende acá esto? Mirá, si vos prendes, tocas acá, se prende. O sea, es la luz que nos acompaña, Claudio. Yo creo que este año vamos a poder hablar con toda nuestra gente y contarle qué pasa con la tiroides. Así es, y la gente sigue preguntando. Pero por supuesto. Bien, vamos a comenzar entonces. Comenzamos. Bueno, las preguntas de hoy tienen que ver con la temperatura que estamos viviendo, el verano y demás. Y hay gente que nos dice, en el caso de Marta, que pregunta si se puede postergar una operación de tiroides. Espera que pase el verano, ¿no? Bueno, bueno, esa es una pregunta muy buena. Muchas veces la gente cuando tiene que emprender algo o tiene que tomar una decisión tan importante como operarse, siempre quiere postergar un poco la cosa. Marta, todo depende del diagnóstico que se haya hecho de tu nódulo de tiroides. Si es una patología benigna, seguro que es benigna, se puede postergar. Pero si es una patología sospechosa o maligna, se debe tratar a la brevedad. Es decir, hay patologías que no esperan. Por lo tanto, más allá del verano, más allá de las vacaciones, más allá de, yo creo que las prioridades son siempre en la vida lo que hacen de que, bueno, una enfermedad debe tratarse a la brevedad. O sea, lo que es impostergable es el estudio. Lo que es importante es llegar a un diagnóstico de ese nódulo de tiroides y saber si es una lesión benigna o maligna o sospechosa. Bien. Vamos al caso de Mariela que dice que, pregunta, si la cicatriz dejada por la operación de tiroides impide los juegos de verano, la pileta, todo esto. Bueno, es otra pregunta que todos los días en mi consultorio la escucho de los pacientes que voy a operar. Después de la operación voy a poder ir a la pileta, doctor, voy a poder tomar sol. Bueno, hay que ver que todas cicatrices operatorias llevan un tiempo de cicatrización. Un tiempo que necesita para que esa herida se cure, que esa herida no se infecte y que esa herida se pueda preservar para que no quede luego marcada, es decir, que no se pigmente. Entonces, bueno, tomando los recaudos suficientes, en un par de semanas la paciente con un protector solar va a poder meterse en la pileta, va a poder... Es decir, no tomar sol como si fuese exponiendo el cuello largo rato, pero sí en la cara, en el resto del cuerpo, ¿no es cierto? Con un protector solar en herida quirúrgica. Bueno, recordamos que para seguir haciendo preguntas pueden llamar al 482-0664, 482-0664, las preguntas relacionadas con el doctor Novelli. Y bueno, ¿cómo viene este año? ¿Cargado de congresos, novedades? Yo creo que este año va a ser un año muy bueno, el año pasado así lo fue y creo que tenemos mucho optimismo y creo que vamos a estar más junto de la gente y vamos a tratar de resolverle los problemas que la gente tiene sobre la patología quirúrgica de la glándula tiroides. No obstante eso, hay una página en internet que es www.novelli.com.ar ¿Dónde van a encontrar qué cosas? Bueno, en esta página van a poder conocer algo más sobre la patología quirúrgica de la glándula tiroides, van a poder conocer las publicaciones que nosotros hacemos, trabajos realizados y creo que eso también nos va a acercar a nuestros pacientes. ¿Se puede hacer consultas a través de la página? A través de la página también se puede hacer consultas. Y también están los ejemplos que siempre decimos del autoexamen. Sí, el autoexamen está desarrollado. O sea que la gente, creo que es una página de información, no una página donde van a encontrar el conocimiento científico, sino de información a la gente sobre la patología que en este momento le interesa. Bien, recordamos entonces www.novelli.com.ar Bien. Bueno Claudio, hasta dentro de 15 días. Nos vamos a ver en contra dentro de 15 días. Gracias José Luis. Seguimos con Máster de Vida.